¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué es lo que quiere la hermandad del hombre y vamos a ver si podemos erradicarla, vamos a ver qué sucede con esta historia tan curiosa. No recuerdo el resto, tendré que investigar todas las ubicaciones para conseguir pruebas e intentar encajar todas las piezas. Muy bien, podemos establecer aquí nuestra base, pero antes tendrás que eliminar la infestación. ¡Pan comido! ¡Pan comido! Tendremos que despejar esta zona para la base. Por desgracia, aún hay infestadores merodeando por aquí. Por poco tiempo. No hay problema. No hay problema. Bueno, si no he hecho nada, macho, tiro la bomba nuclear directamente. Esto es matar moscas a cañonazos, eh, de verdad. Excelente. Esa explosión ha destruido el único pozo de infestación de los Zer, así que no podrán engendrar más infestadores. Por nada. Rastrea cualquier tipo de estructura avanzada. Necesito limitar el número de Zer poderosos a los que enfrentarme. Claro. Te avisaré cuando te acerques alguna. O vamos. ¡Vamos allá! A ver qué conseguimos aquí. Vale. Vamos a crear peña para aquí. Vamos a crear más peña para otro lado. Vamos a... Vale. Hora de registrar esas coordenadas en busca de pruebas. Sorprendentemente, los trenes de este distrito aún funcionan, pero la biomateria bloquea las salidas. Si la eliminas, te resultará más fácil desplazarte por la ciudad. ¿Y cómo elimino la biomateria? ¡Hala! No hay problema. Estos son chungos, ¿eh? Esto es peña chunga. Bueno, de momento lo tenemos fácil. Vamos a dejarla ahí. ¿Para qué traer gente si van a morir, no? Es mejor... Modo defensor, por si acaso. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¿Me atacan? Macho. Venga, hombre. ¡Hala! Ya no me ves. ¿Ahora me ves? ¿Ahora ya no me ves? Venga. Esta es la primera ubicación, Raigel. Mis recuerdos son vagos. Así que voy a tomar otra dosis de terracine para recuperarlos. A ver, un poquito más, ¿eh? Estaré a la espera. Un poquito más de droga. Como dicen los archivos de misión, este planeta es un objetivo en potencia para un ataque CERG. No queremos alarmar a nadie, pero hemos desarrollado un nuevo equipo de seguridad que incapacita a los CERG en caso de invasión. Hay que ponerlo a punto sin llamar la atención, y así podremos proteger a todos llegado el momento. Entendido. Maxwell, primera ubicación lista para la activación. Bien. Ahora tendrán que calibrar el equipo para la defensa contra una de las especies CERG. Elige una. Pesteling. Y elijo, macho. Bueno, pues empezamos con merodeadores, va. Vale. Podemos proceder a la siguiente zona. Muy interesante, ¿eh? Vamos, corre. Bueno, bien. Toma, hombre. En toda la cara. Toma, hombre. A ti también. Bueno, y aquí uso... La granada, ¿no? Ala. Venga. Ya estamos. Uno menos. Así ya no me ven. Estoy esperando. 50, 50, 50. No acaba de cargarse ahora. A ver. Mira, viene un... Vale, ya no me ven. Mis escáneres revelan fuerzas CERG que se aproximan por la derecha. Prepararé las defensas de inmediato. Se aproximan por la derecha donde es la base, claro. A ver. Es verdad que se me ha olvidado la base un poquito, ¿eh? Un pelín. Se me ha olvidado la base. Esto puede ser bastante problemático. Hola, tío. Están atacando fuerzas y están siendo atacadas. Vamos a movernos. Va. Bueno, no ha habido problema. Me pensaba que sería más problemático, pero no es verdad. A ver. Nos tenemos que centrar un poquito en la base porque veo que tendremos problemas si no. Bueno, vamos a construir un búnker por aquí. Vamos a construir otro búnker allí. Vamos y vamos a construir ropa y vamos a construir peña, ¿eh? Que si no... Ya te digo yo que tendremos problemillas. Vale. Y aquí hacemos tanques de asedio. Tanques de asedio es lo importante. Vamos a construir también... Vamos a construir también casitas para todos que estén contentos y tengamos un poquito de... Un poquito de ropa adicional, ¿eh? Que solo tenemos 31 de 35. Y eso es malo. Chó. Chó. Y... Y... Anexo completado. Bien. Unas casitas. Una casita más de regalo. Y hala. Venga. Todo hasta dentro. Y... Y... Vamos a continuar con... Vale. Las tropas dentro. Este pobre hombre que está hecho polvo para adentro. Este también. Y creo que la tropa que saldrá ahora, como es doble... Pues ya... Vale. Tanques de asedio. Un par de tanques de asedio puestos en el medio. Liberador. Necesito un liberador. Vale. Tengo uno. Vamos a poner aquí la defensa. Y este liberador... Creo que ya está bien donde está. Vamos a seguir... Vamos a pillar refinería. Vamos a hacer dos bichitos más de estos. Que vayan a la refinería. Y... Liberador. Donde ponemos la defensa. Aquí. La idea. Y este liberador... Aquí. Bien. ¿No? Ahí. Todo defendido. Bien. Vamos a poner... A ver. Más cerc se dirigen a atacar nuestra base. Esta vez vienen por el lado superior. Vale. No hay problema de momento. Bueno, no. Voy a salir. Voy a salir y voy a meterme aquí. Así podemos proteger esto bien. Y voy a poner... Una torreta. Necesito cuervos. Cuervos. Vale. Bien. Vamos a poner las defensas aquí. Y otra torreta aquí. Vale. Aquí el tanque de asedio puesto, eh. Venga. En principio no hay problema. No hay problema. Ya vamos a poner otro tanque de asedio en el otro lado. Y vamos a construir otro. El tanque de asedio aquí. Tanque de asedio aquí. Podemos construir un par de cuervos que nos irán muy bien. 200. Lógicamente me falta... Un poquito de... A ver... Bien. Poquito de gas. Poquito de gas. Y... Vamos a acabar de hacer... Vamos a acabar de pillar a la gente. Esta. Vamos a acabar de pillar recursos. Y creo que con esto... Ya lo tenemos. Vale. Bien. Vamos a continuar con Nova. Ya lo tenemos bastante cubierto todo esto. Y como tengo la bomba nuclear... Pues lo es lo que vamos a hacer ahora mismo. Vale. Los liberadores... Los liberadores están puestos en su sitio. Ya no los puedo mover. Los cuervos sí. Y... Estaría bien... Construir un par de goliaths también. Y así los dejamos puestos. Bien. Tenemos a Nova en problemas. No hay problema. Vale. Bien. Una pequeña bomba nuclear, eh. Vamos a colocar aquí. De buen rollete, eh. Casi acabamos rápido con los problemas. Venga. Hasta luego. Bien, bien. Bien. Ala. Vale. No hay problema. Creo que puedo dejar aquí a Nova tranquilamente. Que vaya haciendo. Y de mientras... Vamos a seguir... Con lo nuestro. Vamos a dejar aquí el curandero. Mira, un goliath. Ya tengo el primer goliath. Vamos a dejarlo... Aquí. Y el segundo goliath lo dejaremos aquí. Y vamos a meter más peña. Los Zerg se aproximan por ambos lados de nuestra base. Vale. Bueno. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vamos a poner otra torreta. Y con este cuervo vamos a poner un par de torretas a cada lado. Vale. No tengo maná, ¿eh? No tengo maná, por desgracia. Pero bueno. En principio no creo que haya problema. Vamos a poner una torreta aquí. Bien. Vale. Ya tenemos al goliath. Vamos a entrar... No. Con este no entramos. ¿Salen o qué? Vale. Ya te digo. No hay problema aquí. Y tú para adentro. Y aquí falta uno. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a construir otra cosita que nos irá muy bien, muy bien, muy bien. Que es la Bahía de Ingeniería. Para aumentar el poder de nuestras tropas. Vamos a colocarla aquí mismo, por ejemplo. Y como va Nova. A ver. Nova ya ha destruido esto. Vale. Vamos a destruir esto también. Vamos a construir... Vamos bien. Cinco, ¿eh? Cinco coordenadas tengo que investigar. Así que tenemos que potenciar esto y que esté bien todo protegidito, ¿eh? Que si no... Podemos tener problemas. Vamos a construir... Vamos a construir unas cuantas naves. Que nos irán muy bien por si vienen aéreos. Y de hecho iría... Vale. Vamos a mejorar esto. Y de hecho iría muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale, segador aquí, para adentro. Ya no tienes que preocuparte por encontrar más merodeadores. Ah, que bien. Vamos a construir una torreta de misiles. A ver a dónde la construyo. Aquí. Y vamos... Y ahora... Luego construiríamos una torreta de misiles arriba. Bien. Bueno. Vamos a destruir esto. Mola, ¿eh? Como se oye los disparos. Es una pasada. Bien. La porra ya puedo avanzar. Bueno. Es fácil, es fácil. Invisible. No hay mucho problema. Vamos a reventar todo esto primero. Antes de avanzar. Bien. Tengo malas noticias. Pestelin, mutaliscos y orugas nidus se aproximan al planco derecho de nuestra base. ¿Buenas noticias, ha dicho? Tengo buenas noticias. ¡Nos están atacando! ¿Sabes? Bueno, vamos a entrar. Voy a tomar más terracine. Estate alerta, Raigel. Sin problema. Con suerte, esta vez revelarás algo más significativo. ¿No habían dicho los jefazos del dominio que los ataques de Zerg salvajes ya no eran una amenaza? ¿Qué habrá cambiado? Debe ser algo grave. Crear un equipo de seguridad como este cuesta mucho tiempo y dinero. Si funciona como dice Maxwell, esta tecnología podría ayudarnos mucho en el combate. ¿Por qué nadie nos ha hablado de ella? Igual se les ha pasado. O igual nos mienten. En cualquier caso, no me gusta. A mí me parece más que atrae a los Zerg antes de no atraerlos, ¿eh? Bueno. Vamos a verlo. Ultraliscos. A ver si vienen ultraliscos al punto. Ah, elige dos. Pues venga, ultraliscos y pestelings. Va, ya verá cómo está todo lleno luego. Necesito saber más. Hay algo raro en todo esto. Ultraliscos y pestelings. Todo era, todo era al revés, ¿eh? O sea, lo que hacían era atraerlos al punto. Bueno. A ver. Eres la única fantasma de esa partida que ha contactado con el dominio. Eso no significa que esté muerto. ¿Cómo está esto? ¿Estamos bien o qué? Parece que sí, ¿no? Que estamos bien. Bien. Me da la sensación de que tendremos que construir más defensas, ¿eh? Más defensas. Y mejores. Vamos allá. Vamos a seguir aumentando la potencia de todo. Vamos a aumentar también la potencia. La potencia de las armas de combate. A ver. Fabrica no arsenal. Vamos a construir el arsenal para mejorar los tanques. Yo creo que nos irá bien. Y vamos a seguir metiendo peña cascoporro, ¿eh? Porque es que si no, a lo mejor nos revienta. Murciélago infernal. Vamos a construir tanques, que es lo que mola. Tanques, tanques a saco. Arsenal, vale. El arsenal lo estoy construyendo ahora mismo. Y ya que he construido aquí el búnker, pues vamos a colocar peña dentro. Vale, está colocando otro. Está curando el búnker. Vamos a colocar esto. Lo puedo quitar. No lo puedo quitar, ¿eh? A ver. No, no lo puedo quitar. A ver si puedo construir otro búnker aquí. Que nos irá bastante, bastante bien. Me parece ser que esto... Tenemos que defenderlo muy bien. Ya se ha construido. Mira. Vamos a más potencia de arma. Vamos a dejar al bicho aquí mejor. Que defienda por este lado. Vamos a dejar un tanque en modo asedio aquí. En el ladito. Bien bonito. Tenemos a la Golía. Tenemos otro tanque. Tenemos un liberador ahí. Tenemos otro tanque de asedio aquí. Y tenemos los atropos que están saliendo. Que se están concentrando aquí todos, ¿eh? Bien. Vamos bien de momento. Vamos a poner el liberador un poquito más adelante. Aquí. Mis escáneres muestran otra fuerza de ataque cercana. Prepárate. ¿Qué os había dicho? Esto hay que ir con cuidadito. Porque, claro. Tienes que ir mejorando tu base. Porque si no... Se lía parda, ¿eh? Venga. A ver. ¿Dónde está Nova? Aquí. Mira. Fuerza de ataque cer. Que son estos, ¿eh? Vamos a reventarlos. Desde que lleguen. Nos hemos reventado bastante, la verdad. Venga, una bomba nuclear. Vamos a tirar una bomba nuclear aquí guapa, de verdad. Que aprendan. Que aprendan quiénes somos. Aunque me vean. Vaya, hombre. Se me vende. Mal. Muy mal. Muy mal. Bueno. Es que, macho, no vale. Me ha venido, me ha venido y me han visto, macho, en el momento chungo. Es lo que hay. Es lo que hay. Estas cositas pasan. Bueno. De momento no creo que aquí pueda entrar nadie. Vamos a poner el cuervo aquí. Nos irá bien. Vamos a poner una torreta. Y vamos a dejar el cuervo aquí al lado. Aquí tenemos otro cuervo. Y... Bueno. No sé si nos falta... Vale. Nos falta... Ya sé que nos falta. Nos faltan casitas, ¿eh? Más casitas. Vamos a seguir. Están atacando la base. No pasa nada. No pasa nada con atacar la base. Tope ya. Vamos a poner todo esto a tope. De casitas. Sé lo que debo hacer. Venga. Adentro, macho. Vamos a pillar a Nova y vamos para arriba a la vez. Y hay que ir reventando estos sitios. Mira. ¿Puedo petar esto? Así puedo avanzar. Qué bien. Bien, bien. Buena idea. Los CERC han establecido un criadero cerca de nuestra base. Nos vendría bien ese espacio. Lo borraré del mapa. Así me gusta. Vamos a borrarlo del mapa con las naves, ¿eh? Bien. Perfecto. Vamos a seguir... No, hombre, no. Vamos a seguir pillando gente. Cuatro más. Uno aquí. Y otro aquí. ¡Hala! Otra vez. Vámonos, macho, que me ha visto. No pasa nada. No pasa nada esta vez. Vamos a ver si podemos reventar a esta peña de aquí ya, de una vez. Antes me ha visto ese, ¿eh? Este ha provocado que muramos. Vale, bien. Ahora sí. ¡Eh! Vale. ¡Caie! Macho no vale, tío. No vale con esos cabezones que ven. Bueno, es lo que hay, macho. Mira, aquí tenemos... A ver. Aquí tenemos los enemigos. Vamos a ver si nos acercamos a ellos y nos matamos. Muere, hombre, ya. Pesado. ¡Hala! Bien. Bueno. A ver. Está viniendo un montón de peña. Vamos a poner aquí torres. Con los cuervos. Y yo creo que con esto ya tenemos más que suficiente para acabar con toda esta peña. Aquí no pasa, ya te lo digo. Vamos a seguir mejorando. ¡Hombre! Mira, cámara de éxtasis de Nova. ¡Uuuh! Esta no la había visto en la vida, bueno. No me suelen matar con Nova, pero hoy parece ser que moriremos. Bastantes veces. A no ser que vaya con cuidado. Sé lo que debo hacer. Sí, macho, pero no la has sabido mucho porque nos han matado dos veces ya, eh. A ver. Estaría bien pillar... Estaría bien pillar esto, macho. O sea, hacer más bombas nucleares. No sé si lo podré hacer. Academia fantasma. Voy a crear otra. A ver si por una de esas casualidades... Esto... A ver. Vamos a ver. Vamos a crear una academia... ¿Dónde? Aquí. Vamos a crearla aquí, ¿no? Ya que hay sitio. Bueno, con estos podemos ir. ¿Hay algo aquí todavía? Sí. Vamos a reventar todo esto. Y con uno de estos vamos a ir para acá y vamos a intentar crear una base. Si podemos. ¿No puedo? ¿No puedo ir? ¿No puedo ir? Sí, a ver, por aquí. Tus fuerzas están siendo atacadas. Bueno. Ha durado poquito, eh. Ha durado poquito de explorador. A ver. Bien. Ya tenemos una segunda base. Vamos a crear un explorador y vamos a enviarlo aquí. Vale. Venga, no va. Otra vez, eh. Otra vez. A ver si ahora podemos reventar a este desgraciado. Ahora no me podéis ver. Ahora no me vengáis con rollos, eh, patateros. Venga. ¡Hala! Mira, eh. Ahí tenemos... Vamos a tirar una granadita aquí bien chula. Bueno, una granadita, eh. Una bomba nuclear. Mira, viene otro, eh. Qué púas que son. Toda la boca. Y este... Estos mamonazos que me han estado matando los voy a reventar. ¡Eh! ¡No te escapes! Se va, tío. Qué chungos. Qué chungos que son. Señores de la prole y ultraliscos, lideran un ataque desde la derecha. Bueno, desde la derecha. No pasa nada. A ver. Tú. Ven para acá. A poner torres, va. Una. Dos. Tres. ¡Hala! Venga. No hay problema aquí. ¡Oh! Funden, funden, eh. Funden. No demasiado, pero sí que funden. Vale, tenemos esto que está vacío. Vamos a llenarlo. Venga. ¿Venga, hombre, venga. Ya no pueden engendrar ultraliscos. Espero que te sientas mucho más segura. Bien. Bien. Tenemos esto bien, creo. Bueno. ¿Dónde están aquí los atropos? Vamos a crear una base. Y así iremos más rapidito a crear tropas. Y ya podremos ir con bastante potencial. A ver, tengo curiosidad por una cosa. He creado esto. Ah, vale. Sí, eh. Sí que cuenta. Sí que cuenta, sí. Sí que se pueden crear varios. Pues vamos a crear otro. Ya que me sobra la pasta cascoporro. Pues vamos a crear otro. No sé dónde. No sé dónde, pero... Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo, bien lejos. Venga, vamos con Nova. Mira, mira, mira. Mira los mamonados de estos cabezones. Mola mucho lo que se puede hacer con un asesino. De vez en cuando te matan. Pero bueno, porque no estaba atento. La segunda vez ha sido porque no estaba atento. ¡Hala! Ah, estaría bien tener una... Una bomba nuclear. Ya estoy construyendo aquí otra. Ya se está generando, de hecho. Bien. ¿Cómo vamos? Vamos bien. De momento no me están atacando. Esto es importante. Ya tenemos otro bunker aquí. Estaría bien crear alguna más... Un poquito más de defensa por aquí, ¿no? Podríamos crear otro bunker. El goliad... El goliad lo tenemos aquí. Pero podríamos crear otro bunker. Aquí lo tenemos un poquito mejor porque es un pasillo más pequeño. A ver. Tenemos este aquí. Vamos a crear obreros. A saco. Vamos a crear... Para coger... Vespeno. Y... Bien. Y Nova va haciendo lo suyo, ¿eh? Aquí estamos fundiendo a saco. A ver. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más? Esto. Vale. Más potencia. Más defensa. Voy a pillar uno de estos. Y... Vamos a crear otro bunker. Aquí. Nos sobra. Nos sobra la peña. Mis escáneres muestran otra puerta de ataque. Cercana. Prepárate. No hay problema. ¿Cercana a dónde? ¿Norte? ¿Sur? ¿O qué? Bueno. Si vienen por arriba, macho. Vienen de la quinta puñeta. Vamos a poner este aquí. Mira. Vamos a poner el tanque en modo asedio. Que estaba este distraído. Y... Bueno. Ya te digo. Yo creo que con todo esto por aquí... No pasarán. Ya te lo digo. A no ser que sea muy vasto. Muy vasto. Muy vasto. Vamos a crear bombas. Ahí un poquito más rápido. Bien. Ya tenemos esta base aquí. Vale. Están construyendo cosas para atacarnos todo el rato. Vamos a ir con estos. Bueno. Nos están atacando la otra base, eh. Si es que son unos fugas. Vale. No puedo atacar a los de arriba. Vámonos. Vale. No pasa nada con que peten esta base, la verdad. No pasa nada, tampoco. poco. A ver, lo que sí que me interesa es reventar esto. Tendremos que ir rápido, eh, con Nova. Vámonos. De aquí no pasan, pero no hay que confiarse. Ya no se engendrarán más pestilin. Vale, vamos con Nova. Vamos a liar la parda. En principio, por mucho que ataquen esta base, no podrán. Bien. Vamos a matar esto. Tengo dos bombas nucleares para tirar. Hala, uno menos. Ahora vamos a poner otro. No me quiero mover de la base, así que, ¿para qué te vas a mover si estás bien en un sitio? Venga. Venga, vamos a destruir esto y ya estamos. Venga, este fuera de aquí. Y este... Ya estamos. Venga, hombre. Macho. Bien. Siguiente punto. Aún hay cerca aquí. No es seguro inspeccionar la zona antes de acabar con ellos. Bueno, ya estamos, ya estamos. Rael sospechaba de los defensores del hombre. Necesito saber qué sucedió después. Son largas, eh, las misiones. ¿Cómo va el procedimiento, agentes? Estamos en la tercera ubicación. Nos está llevando algo más de lo esperado. El equipo de extracción los espera. Rápido. Aún tengo que peinar nuestro centro de operaciones cuando acabemos, para buscar las copias de seguridad de nuestros archivos de misión. Vale. Casi he terminado. Elige uno. Vale, vamos a estos, que así no nos molestaran más en la base. Queda resonancia siónica tras la activación. ¿Qué coño es esto? Aquí los tenemos, un montón de peña. Vamos a reventarlos con dos bombas nucleares. Que para eso las he creado. Y que no me ataquen. Ahora lo veo. No defendíamos este mundo de los Zerg. Los usamos para destruirlo. No lo imaginaba, eh. Bueno. La verdad puede ser dura. Una buena bomba aquí. ¡Hala! ¿Y qué más? ¿Alguien más? Bueno, están aquí mirando un montón de tropas. Un poco más ocupada, pero detecto una señal de plasma con mucha energía en estas ruinas. ¡Hala! Un poquito aquí de daño. Vamos a seguir. ¡Ay, ay, que me pilláis! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, bien. Esto va a caer rápido. Y ahora arriba. Ahora aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Hala, porra todos! Vamos a volver al sitio. ¿Veis que no va todo más fácil, eh? Y a ver. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No necesitamos mineral para nada ya. Solo necesitamos aguantar y que Nova vaya haciendo. Que sí, que sí. Que no pasa nada. A ver. Ep, no. No, que volvería a caer en el mismo rollo de antes. Toma. ¡Hala! Ya podéis ir todos los que queráis para allá, que no hay nadie. Vamos a acabar con todo esto, rápido. ¡Hala! ¡Sorpresita, macho! Nova, puntos de aparición de las orugas Nidus destruidos. Mira, macho. No aparecen... Solo hacen que aparecer estos, eh, pesados. Para hacerme la vida más difícil. ¡Hala! Campo de minerales agotado. Venga, hombre, venga. Venite aquí. Todos en fila, eh. Campo de minerales agotado. ¡Hala! Otro menos. ¡Hala! 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 Todo agotado, eh. ¡Fuera, hombre! Campo de minerales agotado. Campo de minerales agotado. Todos aquí intentando cavar. ¡Urrr! Bueno. No hay problema. ¿Ya estamos? Venga. Siguiente punto. Si los defensores mienten acerca de trabajar con el dominio, seguro que tienen a alguien dentro. No tenemos certeza de nada. Intentaré anular los códigos de seguridad del equipo tras activarlo. Vamos a destruir a los señores de la pro... Ah, mira, ya están los dos. Creo que es un emisorpsi. Como el que usaba hace años la confederación. Tenemos que escapar, Nova. No pude acceder al centro de operaciones. Nuestros archivos de misión siguen allí. Podemos usarlos para mostrar la verdad al dominio. ¡Joder! Se está activando el emisor. Creía que nos encendían los agentes. Me decepciona. ¡La saco! Bueno. Ya sabemos... Lo que pasó, ¿eh? Ya me lo imaginaba, pero... Las pruebas. Ya tenemos las pruebas. A ver... Dos grupetes, dos bombas. Hay otro lugar al que debo ir. Mis escáneres muestran otra puerta de ataque cercana. Prepárate. ¡Se vienen! Menos mal que hemos esquivado. A ver... A ver... ¿Vienen o qué? Sí, ¿no? Vamos a ver si los podemos reventar por el caminito. Bien. ¡Hola! Bien, bien. A ver... Ahora este... Estos no pasa nada, que vayan. Yo creo que se ocuparán bastante bien mis... Mis coleguitas. Pero este sí. Así puedo atacar. Bien. ¡Hala! Ya está. Ya podemos volver. Ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Matar al grande. Por mucho que vayan aquí, ya te digo yo que se enfrentan a unas fuerzas bastante superiores y potentes. De hecho, están huyendo. Bueno, se acercan, pero pobres no aguantarán. Vale, tengo ya la bomba. Vamos a ver dónde la colocamos. Lógicamente, mucho cuidado con estos, porque es que si no nos rebelan. ¡Hala! ¡Hala! Mira, mira, eh. Como vienen todos como moscas aquí. Como moscas. ¡Hala! ¡Sorpresa, macho! Venga. ¿Algún otro? ¿No? Vamos a tirar la bomba. ¡Aquí en medio! ¡En medio de todo! ¡Nos hemos quedado a gusto con esta bomba! ¡Morid todos, hombre, ya! ¡Pesado! ¡Bien! ¡Hala! ¡Hala! Ya puedo acabar tranquilamente con estos. Y de mientras se está cargando la otra bomba. ¿Qué nos queda? Uno, dos... Esto ya está. ¡Hep! Mira, eh. Que viene un cabezón. Como antes, eh. Para jorobar. ¡Hala! Cácer de Vespeno agotado. ¡Oh! ¡Qué pena me dais, eh! ¡Uf! Me dais una pena. ¡Me sabe mal! Porque realmente... Los Zerg, pobrecitos. Son... Como bestias así y tal. Y los han atraído, ¿no? Aquí. O sea, realmente ellos tampoco son malvados de por sí, pero claro. Hay que acabar con todos. Venga. Nos queda una. Y casi tenemos la bomba cargadita, eh. Mira, tío. ¡Qué de peña! ¡Sin poder hacer nada! ¡Sin poder trabajar, eh! Es que son todos unos parados aquí, tío. ¡Qué triste es la vida! Bueno. Nada, vamos a hacer que cubran y que curen si hay problemas y ya está. Que vayan curando a la peña. ¡Hala! Aquí un montón de curanderos. Bueno, ¿cómo vamos? Recupera el arma experimental. No vas eliminado a los señores de la prole. Bien. Ahora estos. Esto también será un paseíto, supongo. Que vendrá primero el cabezón. Aquí lo tenemos. Vamos a salir del rango y... Bueno. ¡Hala! ¡Oh! Que ya no me veis, eh. Si es que... ¿Qué habrá pasado por aquí? Venga. Vamos a ponernos en medio como antes. Y vamos aquí a tirar una... Una buena bolita, eh. De estas guapas. ¡Hala! Concesita para todos. No pasa nada. No pasa nada. Yo en principio creo que podremos. Vamos a poner... Torres a casco porro. Que tengo aquí los cuervos sin usarse, pobres. Si están sedientos de poner torres, macho todos los cuervos. Venga. Más torres. ¡Hala! A ver si superáis esto. ¡Hala! Venga. Un poquito más. Ok. No hace falta ya. Con esto... Con esto ya tenemos suficiente, ¿no? Vamos a seguir aquí. A ver lo que pasa. Oooo. Joder. Era de esperar, eh. No pueden enfrentarse a todas las pedazos de torres. Y todos los curanderos en paro. Que tenemos aquí. Así que, pobres desgraciados. Poco pueden hacer. Venga, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos acabar rápido con esto ya. Ya casi estamos. Un piñete más. ¡Hala! Buen trabajo. Los Zerg ya no pueden engendrar más mutaliscos. Pues ahora tenemos que ir ahí, eh. ¡Mira! Aquí tenemos... Lo que tenemos que destruir, macho. Ahora mismo lo acabo de ver. De hecho no vale la pena ni que lo destruya, ¿no? Es que es una tontería ya. Pero bueno. Es una tontería destruir esto. Vamos para arriba. Con un poco de suerte tendré la bomba nuclear para reventarlo todo. Pobre gente, eh. Todos aquí reventados. Bueno. Hala, a ver. Uf, cuanta peña, eh. Mira, ya tenemos aquí al cabezón. Vamos a matarlo. Dos tiros certeros. Y nos lo quitamos de encima. Mira, ya tengo aquí una buena bomba. A ver. Vamos a usarla y vamos a limpiar todo esto rápido. ¡Hala! Venga, arma experimental. Ya la tenemos. Gracias, Nova. Me vendrá bien para mi investigación armamentística. De nada, hombre. De nada. ¿Y ahora qué? ¿Para acá? Mira. Esto sí que lo tenemos que petar, eh. Bueno, ya no creo que se acerque mucha más gente por aquí. Buscando problemas. Vamos a poner el cuerbecito aquí. Vamos a poner los... Están atacando. Vale. Vamos para adentro. Bien hecho. Los túneles están despejados y los trenes vuelven a estar operativos. Los vagones de carga deberían poder transportar tanques de asedio y otros vehículos grandes. Ah, ¿qué hago, macho? Ah, ¿qué hago, macho? Ah, vale. Que claro. Solo puedo salir aquí, ¿verdad? Mis escáneres muestran otra puerta de ataque cercana. Prepárate. No sé dónde está Nova. Me he quedado ahí. ¿Dónde está? Ahora, macho. No sé cómo salir de ahí. Bueno, vamos para arriba. Vamos para acá. A ver si puedo acceder de alguna manera. Vale, bien. Bueno, viene mucha peña. Vamos a pararnos un segundo. Vamos a pararnos un segundo porque aquí necesitaré un montón de cositas seguramente. A ver. Vamos a poner torres. Vamos a poner más torres. Que se han ido estas de aquí. Bien. Y tengo algún cuervo más. No. Vamos a crear un par de cuervos para luego. Y vamos a construir un par de goliards por si hace falta. Bien. Yo creo que con esto podremos. Estoy muy seguro, pero en principio sí. Como sea, peña normal. A ver por aquí. No hay problema. No hay problema. Venga. Continuamos. Uy, cuánta peña. Mira, mira. Cabezón. Toma. Escapado. Y toma. Y toma. Ala. Una bomba nuclear bien chula aquí. Así podemos continuar rápido, eh. Venga. Ala. A ver. ¿Qué hay ahí por aquí? Bueno. Aquí lo que hay, eh. A ver, ¿hay otro cabezón o qué? Sí, ya se acerca. Toma. En toda la cara. Y... Toma. Ey, que me ven. Hombre, no. Que no hay nadie. Que la broma. Bueno, toma. Ya que están todos ahí en grupete, vamos a aprovecharnos. Un grupo guay. Ala. Si es que... Pobrecitos. Bien. Vamos a matar esto. Viene el cabezón, vamos a matarlo. Ahora me han visto, vendrán todos en grupete y poder tirar una granada bien chula. Buah, nos acercan. Bien. Vamos a ver si podemos caquearnos por aquí. No, no podemos. Bueno, mira. Ahí está el punto. Bien. Otro cabezón. Vamos a matarlo. Ala. Bueno. Estamos haciendo todo el trabajo con Nova, eh. Así... De buen rollete. Mira, me quedan nueve segunditos, eh. Nueve segundos para tirar la bomba. La tiraré en medio y así pasaremos rápido. Vale. Vale, ya tenemos. Venga. Ala. Aquí mismo. Todo fuera. Bien. Ep, el cabezón. Vale. Vale. Cuidado, Nova. Cerex salvajes se acercan a nuestra base. Buah. Ja, 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 ja. Bueno, al final me voy a cabrear, tío. Y voy a ir con todo, eh, tío. O sea, estoy harto ya, eh. Pero bueno. No hay problema tampoco. A ver. Vamos a crear peña. Vamos a crear golear. Vamos a crear esto. Venga. Un poquito de gente por aquí. Vamos a crear casitas también. Que las casitas se construyen en un segundo. Bueno, está viniendo gente. Todo esto porque me han petado la tercera bomba nuclear, eh. Me la han petado del sitio que la tenía. Una pena. Si no hubiese tenido la bomba nuclear desde el principio. No hubiese pasado todo esto. Pero bueno. Como la han reventado. Vamos a ver. Que viene mucha peña, ¿o qué? Vamos a crear aquí... Zornos automáticas. Venga. Venga, vamos con Novo otra vez. Y ya cuando lleguemos yo supongo que ya acabaremos con toda esta pocilga de gente. Ya que estamos construyendo aquí... Mira. Tenemos aquí dos más. Luego más nucleares. Yo creo que ya podremos. Y iremos acompañaditos esta vez, eh. Aunque sea poca gente. Vamos a ponerlos aquí... Vamos a ponerlos aquí... Y a Nova también. ¿Dónde estás? Aquí. Venga. A ver. Más peña. Por si acaso, ¿o qué? O no vale la pena ya. 118, 147. Vamos a crear un montonazo de peña. Venga. Todos aquí, va. Bueno, aquí hay dos. Escondidos. Que no vale la pena ni mirarlos. Ya estamos. Esto ya está. Hemos tardado un poquito. Pero bueno. Tampoco hay mucho problema. Ya tenemos la bomba nuclear, eh. Vamos a avanzar con Nova primero. Vamos a reventar todo esto bien. Por si acaso me dice que... Necesito todo esto despejado. Vamos a petar esto primero. Y... Venga. Bomba nuclear al canto. Alá. 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 Guita. tu base no va. No. Delgado. Ninja. A ver si puedo llegar de aquí Con todo este avance Ah, no, no puedo porque aún tengo esto que matar Vamos con el tanque de asedio Vamos con los soldaditos, con cuatro soldados Es lo que se puede hacer con cuatro soldados Venga Ala Aún no puedo avanzar A ver No puedo, no puedo acceder hasta que no vaya con Vamos a traer peña por si acaso Vamos a avanzar con estos Nada, tengo la bomba nuclear, vamos a lanzarla aquí Ala Ahora sí, ¿no? Ya Podremos acabar con todos Venga Ahora sí Aún no, eh Ahora, ahora sí Bien Bueno, he muerto tres veces Pero no pasa nada Están aquí Las copias de seguridad de los archivos de misión Supongo que nos vamos entonces Hay una cosa más Casi puedo recordarla Voy a usar el resto del terracine La saco el terracine, eh Todo el rato Buen recuerdo Esto no tiene que ser así, Nova Lo que hizo era necesario Todo Cabrón La general está en camino Ha visto demasiado No sé cómo podemos hacer que vuelva a cooperar Salvo que Ya veo Borradle la memoria Comentaremos su reeducación Bueno Ya sabemos toda la historia, eh Son unos púas En principio Llama a Valeria Tenemos que hablar No han hecho declaraciones La general Davis se ha ofrecido a volver a hablar con nosotros ¿Qué sucede, Nova? Sé lo que hicieron Me mintieron Y me usaron para matar a gente Gente inocente Por su maldita causa La general Davis es su líder ¿Davis? Siempre has sido leal a mi familia A tu familia No a ti Mientras esté por ahí Más civiles morirán No puedo permitir que viva No El pueblo pide que abdique Pero encima no la convertiré en una mártir Tengo que hacer esto de la forma correcta Y si más gente muere mientras esperamos ¿Es que no te importa? Claro que sí Pero A pesar de todo lo que has pasado Esta no es tu decisión, Nova Hay mucho en juego Tengo un plan Y confío en que representarás tu papel Entendido General Carolina Davis Aquí Valerian Menz Deseo abdicar como Emperador del dominio Bueno Curiosa decisión Bueno Pues nada macho Lo hemos conseguido todo Punto crítico Completar la misión Punto crítico Opción nuclear Destruir 75 unidades de estructuras Enemigas con ataques nucleares Lógicamente lo he hecho Porque no he parado de usar la bomba Y nada Medias tiendas Destruye todas las estructuras Cerca y la misión Punto nuclear Bueno No lo he destruido todo Pero yo creo que He destruido bastantes cositas Así que ya está Tras una larga investigación Nova descubrió Que la general Davis Una personalidad respetada En el dominio Era también la líder De los defensores del hombre Como tal Davis fue la responsable De adoctrinar A los fantasmas del dominio Entre ellos La propia Nova Y de urdir los ataques De los Cers salvajes Y los Taldarim Contra civiles Aunque de cara al público Era leal Emperador Valerian La general creía Que sus acciones Minarían su posición Y acabarían por derrocarlo Cuando Nova reveló Al emperador Lo que había descubierto Esperaba Que este ordenase La muerte de Davis Pero él tenía otros planes En la discusión Que se sucedió Valerian insistió En que siguieran Sus instrucciones Una vez solo En el bucéfalo Valerian se puso En contacto con Davis Y le dijo Que pensaba Abdicar como emperador Del dominio Terra Pues nada gente Hemos acabado La misión Hemos llegado A un punto Yo creo que está muy bien Vamos a ver que sucede Y vamos a ver Como acaba esta historia Y bueno Por supuesto Si os ha gustado el vídeo Ya lo sabéis Aunque haya muerto muchas veces Dadle un like Y suscribiros al canal Y nada Por supuesto Nos vemos en el siguiente Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego Hasta luego